Javier Botet es un actor, director de cine e ilustrador español, más conocido por ser el hombre de trans del monstruo. Botet fue diagnosticado a los 5 años con el síndrome de Marfan, una enfermedad del tejido conectivo que se caracteriza por un aumento inusual de la longitud de los miembros y por el desarrollo de unas articulaciones con mucha movilidad, de ahí el singular aspecto de Javier. Con sus casi 2 metros de altura, Botet quiso aprovechar su imagen para caracterizar personajes de terror. Fue durante la realización de un curso de efectos especiales de cine donde, a través de su profesor, se puso en contacto con el director Brian Yuzna. Este, al ver fotos de Javier, le ofreció el que sería su primer papel en la gran pantalla. Desde entonces, no ha parado de interpretar monstruos de cine. Entre sus apariciones más conocidas encontramos… El padre de Javier, Miguel. Enuras de Javier… ¡Suscríbete! Fue con la película Mamá cuando dio el salto al cine internacional de la mano del director Andy Muschietti, con el que ha vuelto a trabajar en el remake de IT. Aunque parezca increíble, en esta prueba de movimiento de Javier para la película Mamá no se empleó ningún efecto especial. Llegó incluso a rodar junto a Leonardo DiCaprio y Tom Hardy en El Renacido, pero su escena nunca llegó a incluirse en el montaje final de la película. Javier, además, ha participado en numerosas series de televisión, cortometrajes, videoclips y teatro. Solo en este año 2017 ha colaborado en las películas Polaroid, La Momia, The Crucifixion, Alien Covenant, Devil's Gate, o El Guardián Invisible, entre otros títulos. Las largas sesiones de maquillaje, la autenticidad de sus movimientos y su peculiar imagen hacen que una vez veas el trabajo de Javier Botet, sea difícil olvidarlo. Música 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 Gracias por ver el video.